Hey Lali Studios, bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 55 con el Nothing and Forest, el Bosque de la Premier League, el Nothing and Forest y bienvenidos a Selhurst Park, uno de los estadios más hermosos de Londres, Inglaterra, la casa del Crystal Palace, donde se verá el enfrentamiento del Crystal Palace contra el Bosque de la Premier League de Carlos Reynoso Jr. después del mercado de fichajes. Llegaron los fichajes, Lali Studios, muchos de ustedes disfrutaron al máximo todos y cada uno de los fichajes decían Tiembla Europa, hashtag Tiembla Europa y es que sí, llegaron jugadores como Raheem Sterling, Clement Grenier, Andrés Guardado, Robert Snodgrass, se quedaron jugadores como Danny Ings, James Wilson, Nathan Redman, Scott Sinclair, Ryan Gold, que está teniendo un temporadón, está teniendo un momento fantástico, aunque se lesionó, se lesiona en este episodio en realidad porque se va de fecha FIFA y se lesiona, estará en un mes, así que no sé, se preocupen mucho, así que seguramente no lo veremos en este episodio ni en el siguiente episodio, pero después esperemos que ya esté de regreso el oro, el niño oro, porque Ryan Gold, oro, ya, ya, ya les da risa, no, bueno, está bien, le sacamos el equipo número B para enfrentar este partido porque en tres semanas tenemos partidos importantísimos y saben que Carlos Reynoso Jr. le gusta dar mucho esa alternancia, si eso es una palabra a los equipos y este es Andrés Guardado que intenta mandar el centro, no lo consigue, recupera el balón, el balón se lo va a dar a, no, James Wilson, James Wilson casi, casi anota, pero la salvada del arquero glitchado del Crystal Palace es sensacional, el remate que hacía James Wilson era fantástico, pero muy bien en el fondo, Price, siguiente jugada, Ibrahim Baquel, el canterano del Nottingham Forest, buscando a quien, a James Wilson, se equivoca la defensa, James Wilson, a velocidad, James Wilson con la pierna izquierda, la definición exquisita, sencillito, despacito, y nada más ese balón se va a guardar a las redes, gol de James Wilson, asistencia de Ibrahim Baquel, que quiere tener más minutos esta temporada, el canterano del Nottingham Forest traído desde Holanda cuando tenía como 13 años y ha estado aquí con el Nottingham Forest, la definición de James Wilson, simplemente imposible de parar a donde le duelen a los porteros, el primer gol de la temporada para Wilson, que también busca tener otra explosión esta temporada, otro que también busca explotar es Ryan Letson, el ex Everton, con el balón que va a hacer Ryan Letson, nada, pero el partido se acaba, le ganamos 1-0 al Crystal Palace en un partido muy, muy complicado, Hope, que va a ser la competencia de Karius, vemos que ahí está guardado, una de las razones por las que lo ficháis, que tiene la cara de verdad, y les quiero explicar, también muchos decían, tenías a Hakan Chalanoglu para aceptarlo, pero Hakan Chalanoglu era mi tercera opción, tengo que serles honestos, la primera opción y empatado con Clemón Grunier era Christian Eriksen, pero si hubiera fichado a Christian Eriksen hubiera tenido que desenfundar 35 millones de euros y posiblemente eso nos hubiera complicado todo el mercado, no hubiéramos podido traer más jugadores, y leales y todos, por eso guardamos jugadores, vean nomás el equipo que nos tocó para el primer partido, vean nuestro grupo, grupo de la muerte, leales y todos, Barcelona, Schalke, Nottingham Forest, PSV, Eindhoven, visitamos el mítico Camp Nou, así se para el Barcelona, un partido simplemente espectacular para dar arranque a esta UEFA Champions League, prácticamente el mismo cuadro de la realidad, solo con la excepción de Montoya y Christian Tello, vamos a ver cómo nos va contra el Barcelona, que luce simplemente espectacular en la realidad, pero el Nottingham Forest te para así, vemos, es el once de lujo, el once de gala, el mejor once que puede presentar Carlos Reynoso Jr., ahí Dannings y Clemón Grunier, con esa, esperemos que se haga una dupla espectacular, y Raheem Sterling, Nathan Redmond por los extremos, desbordando, creando peligro, creando vertiginidad, vertiginosos, bueno, son vertiginosos, Clemón Grunier, remataba de cabeza otra de las cosas que aporta este 10 espectacular de Francia, que prácticamente viene cambio, como de Pogba, Lully, es que tiene muy buen salto, es corpulento, y por poco anota el primer gol, Clemón Grunier, siguiente jugada la tiene el Nottingham Forest, vamos a ver qué puede hacer Jordan Henderson, se la da a Ricardo Rodríguez, que prueba de fuera del área, y esa es una de las cosas que también estaremos viendo mucho, Kieran Tripper y Ricardo Rodríguez probando de fuera del área durante toda esta serie, y este Raheem Sterling desbordando por la banda de la derecha, buscando el centro, el remate, pero es estrellado en la defensiva del Barcelona, siguiente jugada tiro libre para Clemón Grunier, que va a buscar el remate, y pasa centímetros de la portería, pero se va a desviar a Gerard Piqué, desvió la trayectoria de ese balón, tenemos tiro de esquina, y sabemos que tenemos que mandar a nuestro cobrador, es Clemón Grunier, bueno, en realidad tiene que ser Nathan Redmond, porque Grunier está alto, Redmond no, Redmond fue líder de asistencias, vamos a ver qué puede hacer Nathan Redmond, con el rebate de Johnny Evans, el palo le dice que no al Nottingham Forest, sensacional, el Nottingham Forest sigue atacando, es increíble, todo el público está, no se la puede creer de edad del remate, Clemón Grunier, Clemón Grunier que ha sido un jugadorazo en este partido, pero aquí se queda centímetros de anotar el gol que le pudo haber dado la victoria al Nottingham Forest, el Nottingham Forest salió a apretar, salió a morder al Barcelona, pero 0 a 0 en el marcador, noches mágicas porque conseguimos empatar con el Barcelona, y no solo eso, dominamos al Barcelona, no tuvieron muchas opciones de peligro, nosotros desaprovechamos algunas, pero no hay problema, el equipo comienza a carburar, hubieron cambios estructurales, llegaron jugadores, salieron jugadores, así que es normal que el comienzo lento, pero por si fuera poco, no solo nos enfrentamos al Barcelona, sino que también recibimos a Liverpool, the Scousers, the Reds, you never walk alone, pero es en el Kuwait City Ground, estamos en la posición número 2 detrás del Chelsea, el actual campeón de la Premier League, en la realidad y en la realidad Nottingham Esca, muchas gracias a todos los que decían felicidades, por estar muy contentos y la verdad que sí, casi lloro, y ahora sacamos otra vez el once de gala para enfrentar a Liverpool, porque siempre Liverpool será un cuadro complicadísimo, un equipo que de verdad tienen muchas armas, y más cuando en la realidad Nottingham Esca, tienen un delantero como el que van a ver, bueno, ya lo pueden ver ahí en pantalla, pero pues no tiene su cara, de verdad, es Salomón Rondón, Lealistos, Adam Lalana, Suso Markovic, Arturo Vidal, Lucas Leyva, Flanagan, Thiago Lloris, Sebastián Coates, si no me equivoco, McLaughlin, que creo que es un canterano por ahí, o un Rigen, no sé, y Miñolet, nosotros también tenemos algunos Rigen, no los he explicado, mientras que Arturo Vidal probaba, y Lloris Karius muy bien en el fondo, la competencia en la portería va a estar muy complicada entre Karius y Hope, esperemos que los dos hagan muy bien su papel, y que la portería esté bien cubierta, después de la salida de Foster al Queen's Park Rangers, siguiente jugada, este es Dennings, que va a ser el lobo, el lobo intenta recordar, pero le cae el balón a Clemón Gagné, que prueba de fuera del área, Clemón Gagné tiene ganas de triunfar en el Nottingham Forest, y aquí probaba de fuera del área, el balón pasa a centímetros de la portería de Miñolet, y Clemón Gagné simplemente se lamenta, siguiente jugada del Nottingham Forest en ofensiva, que va a ser el lobo Ings, que siempre con el balón es un peligro, que se intenta asociar con Clemón Gagné, y este Raheem Sterling que se enfrenta a su ex equipo, Henderson y Sterling enfrentando a su ex equipo, el remate de Víctor Guanyama, gol de Guanyama, la horrible equivocación de Miñolet, tenemos que decirlo, la verdad se equivocó Gacho Miñolet, el gol es de Guanyama, y si no me equivoco creo que fue más bien, no, si era Raheem Sterling el que tenía el balón, le cae el balón a Guanyama, dispara y le pasa por debajo de las piernas a Miñolet, primer gol de Guanyama en la temporada, segundo tiempo, Dannings prueba de fuera del área, eso va a ser tiro de esquina sin lugar a dudas, vamos a ver si podemos sacar algo de esto, Thiago Llori simplemente decía, yo la desvíe, soy el héroe del Liverpool, seguro Llori, seguro porque con el Nottingham Forest tiene un arma como Johnny Evans, por arriba, gol de Johnny Evans, que se eleva por los cielos, 2 a 0, y wow, no, teniendo a Sterling, a Grenier, a Redmond, a Ings, y que los dos goles vengan de Víctor Guanyama y de Johnny Evans, eso habla de cómo ha evolucionado el plantel, ahora todas las armas que poseemos en ofensiva, no solo tienen que ser los jugadores ofensivos, también pueden ser jugadores como Johnny Evans, y en el final del partido con el balón en el Ovo Inc, se quiere anotar gol, el remate, Miñolet, el contrarremate, y el coraje de Liverpool, porque prácticamente pierden este partido, el cazador a Sambalonga era el que intentaba el contrarremate, Miñolet se salva, el Liverpool intenta atacar, pero el árbitro decreta el final, el Nottingham Forest le gana a Liverpool, no hubo mucha participación muy interesante, Raheem Sterling y de Jordan Henderson, los ex-Liverpool, pero el equipo en general está luciendo bien, poco a poco comienza a carburar este sistema de Carlos Reynoso Jr., que aún está probando si puede ser con un 4-3-3, emulando lo que hiciera su padre con el Southampton, aquí acabamos con un 4-3-1-2, o con un 4-4-2, si lo quieren ver así, 4-4-2 con formación diamante en la media cancha, pero pues básicamente eso es Toño por este video, no les muestro las tablas ni el informe de plantilla, porque aún estamos a la mitad del mes y es hasta que sea el inicio de otro mes, y las tablas porque pues a veces estamos comenzando la competencia, es como, pues ya vieron cómo vamos empatados con el Chelsea. ¡Lealos y otros! Muchas gracias, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer si les gustó los likes, siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. ¡Lealos y otros! No olviden comer frutas y verduras y que ahí nos olemos, YouTube. ¡Muchas gracias! ¡Ahí nos olemos, YouTube! Ya lo había dicho.